No lo quieren en su casa por peleonero. No me digas eso. ¿Y lo peor de qué traes tú? Trae chinches y nos echa la culpa. ¿Y estoy qué? ¿Picando? ¡Neurosis! ¿Yo qué? ¿Qué te está picando? Oye, ya te parcharon y ahora te picaron. ¿Qué te importa, hombre? Qué barato. Bueno, les estaba platicando de Big Neurosis. ¿Y luego? Resulta que, como ya no lo quieren en su casa, agarró un sillón pobrecito Big Neurosis. ¡Oh, mira! Y mira, duerme. Duerme entre los sillones. Al lado de Bansini. Es que no puede dormir el pobre hombre. Y ahí trae su mochilita con su... Nadie lo quiere. Ni cabe a ellos. Pobre Big Neurosis. Es que tiene una cama individual en casa y pues no cabe. Él es el otro que no puede subirse al elevador. Está prohibido, ¿eh? Sí, porque lo descomponen. La vez pasada. No se querían meter a Ángel y Big Neurosis. No, hombre. ¿Qué? ¿Cuánto? Dice que aguanta 400 kilos. No, pues ahí están, ahí están. Oigan, ¿pero qué creen? ¿Qué? Hay un conductor. ¿Qué? De las grandes ligas que se muere por estar en la mañana es nuestra. ¡No! Se los prometo. Lo que pasa es que en la mañana es nuestra, pues uno puede platicar. Claro. Uno puede ir así. Espera, explayar, un cafecito. ¿A Gil? Se levanta uno muy temprano. A Gil le encanta levantarse los jueves bien. Pero yo, ¿no? Vamos. No, pero no, no es Gil. ¿Qué? No, no, no. De las grandes ligas. ¿Qué? De las grandes ligas. Del vuelo de Marina. Grandes, grandes ligas. De Marina para arriba. Sí, de Marina. ¡No, todo más! Ya sé, mulequito Elizabeth. ¿Pos quién es el abogado? No, es hombre. Ah, perdón. ¿Quieren ver quién es? ¡Papirri! 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 Al ratito se los enseño. ¡Papirri! 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 ¡Papirri!